El motivo de estar acá es hacerles una invitación a toda la comunidad a la próxima caminata que se va a realizar el día 17 de marzo a partir de las 9.30 horas desde la plaza ahí en el parque. La idea es concientizar a toda la comunidad acerca de la prevención del cáncer. Se va a realizar esta caminata de alrededor de 3 kilómetros por dentro del parque para que puedan participar todas las personas. Tiene un costo de 50 pesos que va a ser utilizado para comprar los elementos que luego serán colocados en el paseo saludable que se va a instalar en la calle Rawson donde la municipalidad está realizando el predio para que sea tipo peatonal para la gente. Así que bueno, esa es la idea, concientizar un poco sobre la prevención del cáncer, juntar dinero para comprar estos elementos que van a ser colocados, como les dije, sobre la avenida Rawson. Y bueno, esperarlos a todos. Las inscripciones se están haciendo en la calle El Libertador 160, en el negocio El Garage Deportiva, o bien cada uno de los integrantes del club tenemos listas para que la gente se pueda inscribir y así también poder obtener el número con el que van a poder realizar e identificarse en la caminata.